¿Qué es el principal inconveniente de la economía argentina? Bueno, el principal inconveniente de la economía argentina es evidentemente la inflación. No podemos olvidarnos los esfuerzos y los sacrificios que hubo que hacer en este país, en nuestro país, para acabar en su momento con la inflación. Y bueno, es cierto que de los índices que conocimos hasta hace pocos meses, hay alguna declinación, pero nadie puede estar satisfecho a si el índice sea 25% o 30% anual. Creo que eso hay que tenerlo bien claro. Ese es un problema. Y después los problemas específicos del sector, por supuesto, es la enorme presión impositiva, tanto a nivel municipal, provincial o nacional, particularmente sobre la pequeña y mediana empresa, por un lado. Por otro lado, en lo que es el comercio minorista, un problema muy directo que tiene es el de la inseguridad. Yo prácticamente no conozco ningún colega en las grandes ciudades que no haya tenido asaltos. Otro tema que es más estructural y tiene que ver mucho con la actividad en el interior del país, son los costos del transporte. Un país de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, con distancias enormes entre sus centros urbanos, el altísimo costo del transporte está generando distorsiones en todo sentido. Es decir, ¿cómo puede ser que del costo de producción, es decir, del costo total de un producto, el transporte sea, en algunos casos, el 30 o 40%? Bueno, en este momento la actividad comercial está transitando un periodo de una cierta tranquilidad. No quiero decir amesetamiento porque eso tiene que ver con también los rubros. Hay rubros, el automotor tiene caídas, todos sabemos, de 30%. Pero, en fin, hay otros que de acuerdo a la temporada, si empieza el invierno, la indumentaria se mueve. Por un lado hay liquidaciones, por otro. Y hay otras actividades que son más constantes en el año. Podemos decir que, en general, las ventas en el año 2015 serán más o menos como fue en el 2014. No van a crecer en forma importante, no habrá profundas caídas, sino que más bien seguiremos con el ritmo de actividad que conocemos como hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.